No tengo miedo acercarse aquí en el centro si quieren bailar La chica de aquí quiere puro bailar y luego viene a la cena a bailar ¿Se vio aquí a bailar conmigo usted? ¡Mira, déjame, déjame, déjame Más de los tampones de infarta Escote de mi prenda y yo te amo Tres de los dos juntos con toño de cintura Me lo suelto en el pelo arrendedor Me llaman, jeje, me dicen, jeje Me siguen con las costas en la piel Y abren las puertas y me ceden las heras Abre, amigo, que mayor ¡Eso! El que me espera casi de suerte Espera que se pase ahora en media casi dos Abre, ven, déjame, déjame Se pone blanco y no puede ni hablar ¡Eso! Hombres al borde de un ataque Desde los pobres hombres son como niños píralos Perdidos hombres al borde de un ataque Desde los comoderos, qué decepción ¡Alto abajo! ¡Alto abajo! Hombres al borde de un ataque Desde los pobres hombres son como niños píralos Perdidos hombres al borde de un ataque Desde los comoderos, qué decepción ¡Alto abajo! ¡Alto abajo! ¡Alto abajo! ¡Me voy a ir público! ¡Me voy a ir!